¿Cómo ayudan y cómo pueden ayudar a pasar esto lo más rápido posible? Con mucha solidaridad, preocupándose de los vecinos, preocupándose sobre todo de los adultos mayores, yendo a ver a los vecinos que están enfermos, tomando todas las precauciones, preocupándose de que no les falte nada, comunicándose con la municipalidad cuando alguien sepa de alguien que está necesitado, pero no pueda recurrirlo personalmente, de tal manera que nosotros podamos movilizar toda nuestra capacidad, y seguir trabajando en seguir haciendo grande la comuna y a nuestro país. Yo creo que hay muchas cosas por hacer, pero lo único que no tenemos que preocuparnos es tratar de competir con aquellos que políticamente nunca van a aceptar o nunca les va a gustar que nosotros podamos destacarnos públicamente, ni que podamos seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas a costa de combatir la corrupción, de combatir el abuso, de combatir todos los males de este sistema, y que le vayamos podiendo poner cota al neoliberalismo y que vayamos podiendo mejorar la comuna como la hemos ido mejorando. Lo más importante, participación directa. Lo más importante, hacernos cargo de los problemas entre todos, y entender que sin participar no podemos transformar nuestro país. Alcalde, una pregunta. Dígame. En nuestra escuela hay muchas cosas que pueden mejorar. ¿De qué manera usted cree que podría mejorar la calidad de la educación que recibimos? Eso lo tienen que conversar a través de los directorios colegiados en donde tienen participación los alumnos también. porque depende de los proyectos educativos, de la participación de los padres y del mejoramiento por parte de la MUNI de las cosas que tenemos que mejorar. Pero esto es un esfuerzo que tiene que ser entre todos.